Ah, creo que ya llegó la hora de abrir este viejo cajón Vamos a ver qué tiene este pinche cajón No mames, güey No mames, güey, cuando grafiteaba en las calles A ver qué más chingaderas tenemos aquí A ver qué es esto Ay, güey, no, esto no A ver, vamos a seguir buscando aquí Mira, güey, mi control de Gamecube Vaya, chingazo madre Güey, no mames, ve lo que me acabo de encontrar aquí Mis viejas revistas de Club Nintendo, güey Ay, qué recuerdos Bueno, gente, después de haber visto una actuación perfecta para Hollywood El día de hoy te traigo mi colección de revistas Nintendo Bueno, la primera es esta Revista Club Nintendo De la edición de diciembre del 2012 Esta revista va a cumplir nueve años Bueno, fue la primera revista que me compré La verdad es que En su tiempo, cómo me encantaba esto En este tiempo estaba promocionando el New Super Mario Bros. U Fíjense, hasta la fecha no lo he podido conseguir Lo único que tengo es una Wii y una Nintendo NES Lo único que tengo, pero Vaya, en su tiempo esto era genial Aquí promocionando la Nintendo 3DS XL con el Paper Mario Y demás cosas, ¿no? Podemos ver que ya está un poco rota Porque, pues, en su tiempo, para estos entonces yo tendría como unos Que será yo Como unos nueve años, diez años más o menos Cuando salió esta revista Y, pues, aquí está, ¿no? Vamos a ponerlas de este lado La siguiente es la de enero del 2013 De Ninja Gaiden 3 Y, bueno, aquí tiene Varias cositas Aquí anunciando el FIFA 13 Que sigue siendo lo mismo que un FIFA 21 Aquí Aquí siempre te ponían una tira cómica En cada una Y, bueno, aquí un promocional Febrero del 2013 Esta revista es especial para mí Porque Este El primer video que hice para YouTube Que está en un canal llamado Super Lecheman 1 Precisamente habla sobre De qué va a tratar el juego de Luigi's Mansion 2 Que salió para la Nintendo 3DS En 2013, 2014 La verdad es que ya no me acuerdo Bueno, gracias a esta revista Pude sacar toda la información Para posteriormente realizar el video La edición de video en aquel entonces Fue hecha por mi primo Pero bueno Aquí es lo importante Promocionando el Luigi's Mansion Dark Moon Aquí cómo iba a ser el juego Sus especificaciones Los gráficos Más o menos la historia De qué iba a tratar Su jugabilidad Su jugabilidad Alguna comparación con el primer Luigi's Mansion Algunos fantasmas que han salido en otros videojuegos Pero bueno Ahí siguiendo promocionando la Wii U Que a mi gusto es la peor consola que ha tenido Que ha tenido Nintendo, ¿no? El único que me va a criticar en este video va a ser mi compa el Nahuel Te mando un saludo porque estoy seguro que voy a decir alguna pendejada, güey, de Nintendo Y me vas a cagar, ¿no? Pero bueno Aquí la tira cómica que te colocan en cada revista Y aquí otro promocional Bueno, la siguiente La de marzo del 2013 De Castlevania Lords of Shadow Y aquí venía un mega póster de Luigi's Mansion Que lamentablemente ya no lo tengo Aquí promoción Aquí estaba el póster Se ve claramente Aquí dice la seco Picha programa Que pues me gustaba en su tiempo, ¿no? Pokémon, Mystery Dogeon Rayman Legends Uf, ese era un juegazo A mi lo que me gusta de esto es que las veo y me siguen emocionando Como si recién hubieran salido en su tiempo Aquí podemos ver otra tira cómica A mi las revistas me siguen ilusionando Después de muchísimos años que Que uno las tiene, ¿no? Este es el Injustice Este juego realmente no lo conozco No soy fan de los superhéroes Farfox 64 3D Para la 3DS Ese juego estaba bueno Porque ese sí lo llegué a tener Si tuve la Nintendo 3DS Aquí está el Super Mario Bros. 3 3D Land Podemos ver La tira cómica de cada mes Podemos tener al Donkey Kong Al Chang'o Y promocionando al chavo del 8 Que ya nadie lo ve La historia de Link Este le puede interesar a Eduardo Mi compa Eduardo, saludos Aquí se sigue la historia Resident Evil Revelations Etcétera Y aquí la tira cómica de cada mes, ¿no? Y aquí otro promocional de series de adolescentes comunes Animal Crossing New Leaf Disney Infinity No hay mucho que decir Ese juego nunca lo he jugado en mi vida Sonic Lost World Nunca lo llegué a jugar La E3 del 2013 Aquí podemos ver Más reviews Y aquí la clásica Tira cómica Y promocionando al pinche chavo, ¿no? Super Smash Bros. Creo que este incluía un póster Y el póster Tampoco lo tengo ya Esta revista Yo la estaba esperando muchísimo Porque, híjole Los nintenderos de corazón Saben que Super Smash Bros. Probablemente es el título más esperado De cuando sale una consola Una consola, este Una consola de mesa Y pues en este caso Fue la primera vez que salió Para una consola portátil Y pues ¿Qué les puedo decir? Esta fue una de las revistas más esperadas A mi gusto Y promocionando Algunas cosas de la E3 del 2013 El Pikmin Mario Kart 8 New Super Luigi U Que se me hizo realmente Una sacada de dinero Porque Pues es lo mismo Pero con Luigi Entonces no No le veo sentido, ¿no? Aquí la historia de Luigi El Wario Que tenía también sus juegos Uff Esto 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 Ve Yo cuando veía el pelaje De este Donkey Kong Decía yo Puta madre Que gráficos Y eso que era La Wii U, ¿no? Ahorita ya con la Ay, Bayonet La siguiente revista Es De Pikmin 3 Realmente nunca me llamó la atención Pikmin Pero Aquí está, ¿no? The Legend of Zelda Wind Wicker HD Este videojuego salió Creo que para la Gamecube Ahí mi compa Eduardo Me va a escribir en los comentarios Si salió para la Gamecube Y bueno Aquí una reedición Como suele hacer Nintendo Siempre, ¿no? Rediseñar juegos En vez de sacar juegos nuevos A ver Sonic Lost World ¿Qué les puedo decir? Eh Pfff X, ¿no? Jeje Aquí es un caso interesante Aquí cambiaron el logo Ay, no se ve Pendejo Aquí cambiaron el logo De la revista Club Nintendo Vamos a compararlo Como podemos ver El logo cambia, ¿no? Simplemente el logo cambia Bueno Esta revista Creo que es la de diciembre O la de enero Ya del 2014 No me acuerdo Y bueno Aquí promocionando Al 3D World Probablemente El videojuego favorito De mi compa Nahue La neta No estoy seguro Pero aquí La información De cuando iba a salir Más o menos Cómo iban a ser los niveles Qué personajes iban a salir Bla, bla, bla ¿no? La jugabilidad Etcétera Mario Party Islam Tour No me acuerdo Si este salió Para la La Wii U O 3DS Top 10 videojuegos Para compartir De Legend of Zelda Dice que es un especial De la muerte de amistad Ok, esto significa Que este es de febrero Febrero del 2014 Y pues Promocionando juegos Sus check-up De videojuegos antiguos Pitch Felina Un chiste local Mis amigos entenderán Este... Ni bueno Aquí la revista La tira cómica De cada mes Y aquí promocionando El Final Fantasy ¿no? Donkey Kong Country Tropical Freeze Yoshi's Yoshi's No New Island Perdónen la pinche Pronunciación que siempre El inglés se me va Pero bueno Aquí está la... El especial de ese mes La neta Nunca lo jugué Infinity 2.0 Aquí el Majora's Mask Para 3D Volvemos a repetir La misma fórmula De Nintendo Rediseñan juegos Pero bueno El caso de Majora's Mask Y el Ocarina of Time La verdad es que fueron Unos rediseños muy buenos Llegue a jugar el Majora's Mask Y hasta ahí se quedan ¿no? Los siguientes dos son La neta Especiales Estas son Ediciones especiales De la Club Nintendo Me falta una No me acuerdo Que personaje tenía Creo que era Bowser Bueno Resulta que Estos especiales Los sacaron Porque la revista Club Nintendo Se iba a dejar de Imprimir Para los siguientes meses ya Por lo tanto Esta que es de aquí Esta de Donkey Kong Parece ser que Fue la última Fue la última Revista Club Nintendo Que salió Al menos aquí en México No sé si en otros países Siga saliendo Por ejemplo En Estados Unidos Está la Nintendo Power Y no sé En otros países ¿No? Pero aquí en México Esta fue La última revista De Club Nintendo Que salió Y pues Hasta aquí me quedé Por la misma razón De que ya no salieron Más revistas Y bueno gente Espero que les haya gustado Este pequeño video Yo sé que a lo mejor Se hizo un poco largo Pero Bueno Tenía que mostrarles Todo esto La verdad Nunca había mostrado esto Y fue una parte Muy importante De mi infancia Lo último que me quedó De infancia Pero bueno Hasta la próxima Muchachos Bye Bye